No te saco de mi mente Porque ya no estás aquí No te saco de mi mente Baby ¿Qué es lo que pasó? Que ya no quieres nada con vos Mami, no te saco de mi cabeza Hoy empiezo a maquinar, empiezo yo a tirar Mami, yo quiero tener algo contigo de nuevo Mami, no te saco de mi mente Mami, este ritmo no lo escribí Mami, vengo improvisando De nuevo Mami, para hacerte no vi Mami, no te saco de mi cabeza Lo hacía así Mami, yo quiero verte de nuevo Mami, no te vengo Mami, aprovechando que estás aquí Mami, no te saco de mi cabeza Mami, un ignacio que no me deja dormir Mami, yo me pongo a escribir Después de las tres Mami, no sé qué es lo que decir Me trae loquito por ti Mami, no te saco de mi cabeza Ahora quiero cantar Mami, ando en la radio Y no sé qué sonar No, 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 no No te saco de mi cabeza Pero mami, empezamos de nuevo Mami, aquí empieza a subir el ritmo Mami, viene el lobito acústico Mami, no sé Un nuevo álbum que quise tirar Empezó a salir de la nada Mami, un beat de guitarra Que escuche yo y tiro Mami, mami Soy mejor conocido por rapiar Mami, de reggaetonial Mami, espero que yo me ponga Ese ritmo ligero No sé Pero hoy lo voy a intentar Mami, no te saco de mi cabeza Por nada Mami, no he llorado por nadie Pero a ti te he llorado Mami, ¿por qué no regresas De nuevo? Vamos a intentarlo de nuevo Mientras lo quitó Vamos a intentarlo de nuevo Lobo, una El narito Adiós Mami, no he llorado por nadie